Con el apoyo de no menos de 20 países cooperantes, el presidente Jimmy Morales inauguró hoy la décima quinta Feria Nacional de Becas, la cual se espera beneficie a mil guatemaltecos. El programa de becas es gestionado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y tiene como propósito profesionalizar a los jóvenes del país. En esta ocasión, el proyecto facilitará a la población guatemalteca estudios a nivel de licenciatura, maestría, doctorado, así como diplomados y cursos técnicos, todos en el extranjero. Durante el evento, el mandatario agradeció el apoyo de los países cooperantes, ya que de estas acciones contribuyen al desarrollo del país. Por eso, siempre vamos a apostar por la educación, siempre vamos a apostar por la profesionalización y por el perfeccionamiento de las posibilidades de todos los guatemaltecos, no importando la edad, preferiblemente si son niños y jóvenes. Morales asimismo exhortó a los jóvenes a postularse y profesionalizarse dentro y fuera del país, y a no perder una sola oportunidad de beca, para que todo sea aprovechado. Por eso, yo quiero invitar a todos los que quieran participar, aprovechemos estas oportunidades, aprovechémoslas.